El Departamento de Policía Norte de Santander informó lo que para su concepto fue el hecho ocurrido el pasado 24 de diciembre. En un primer punto anota que en horas de la madrugada en el casco urbano del municipio de Ocaña fueron denunciadas por la comunidad algunas detonaciones en zona aledaña de la Fiscalía. En atención al hecho, la patrulla del cuadrante junto al escuadrón móvil de carabineros salen a verificar la situación. En segundo punto dice que las indagaciones preliminares indican que un vehículo marca Renault Symbol minutos antes había colisionado con una camioneta que se encontraba parqueada al lado de la vía, tras lo cual el propietario de la misma sale y realiza unos disparos con un arma traumática. Tercero, el vehículo Renault emprende la huida. Como consecuencia, los uniformados salen a verificar el hecho y al observar el automotor le realizan la señal de pare. El conductor hizo caso omiso y como reacción, los policías realizaron unos disparos contra el automotor en circunstancias que son materia de investigación. El comunicado concluye que de manera inmediata la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, aperturaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el grado de responsabilidad de las personas involucradas y las circunstancias de modo tiempo y lugar que rodearon los hechos.